¡Alan! ¡Ven! Oye, esto es lo nuevo, así que... ¡Y lo piden! ¡Súbalo! Tu cuerpo pide más, pide más, pide más, yo lo sé Esa noche es fugaz, vente Se puso el pie con el ritmo, se salió en tu pie Dale, duérdeme, sube Como si es del party, dígalo sin pena, que yo soy su daddy Por eso en escena yo no tengo pena, mano arriba, nena Y que me tiene loco y su mirada me quema Porque poco a poco tus labios es mi nena Y la sangre hirviendo corre por mis venas, nena ¡Ven! 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 Es el deseo carnal, una aventura fugaz, una experiencia azar ¡Ven! 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 ¡ No lo piense más, no lo piense más, no lo piense más Oye, dime cómo es, cómo es, cómo dice, cómo dice Y puéme loco a mi chuta el rey chuta el rey Siente como el ámbito se quita De aquí no me voy, hasta que lo ve Solo cuenta hasta atrás y me voy Me levanto la palma, en el baile Se le hace un mal y me baila, sexy la placa Y siente como el beat se levanta 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 y siente Es el deseo carnal, una aventura fugaz, una experiencia astral Es el deseo carnal, una aventura fugaz, una experiencia astral Vamos a loca que súbete, porque lúcete, tú quieres más Toma, toma Esta noche fugaz, tú porque pide más, pide más, pide más Yo lo sé, esa noche fugaz, pide más, pide más, pide más, pide más, pide más, pide más Arriba y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Toma vela! Y el que no salte no es catracho Y el que no salte no es... Y el que no salte no es catracho Y el que no salte no es catracho Y el que no salte no es catracho Oye, mi gente, muchas gracias Esto fue J.B.A.K.L.A. J.B.A.K.L.A. J.B.A.K.L.A.